¿Qué es los miembros uterinos? Los miembros uterinos son los tumores benignos más frecuentes en el aparato reproductor femenino. Se presentan con mayor frecuencia entre los 35 y 45 años de edad. El tamaño es muy variable, desde pequeños milímetros hasta grandes tumores que pueden ocupar todo el abdomen. Las causas es una predisposición constante a estrógenos, condiciones en las cuales los estrógenos están constantemente en el organismo de una mujer. Esas son las principales causas, ya sea desde una menarca muy temprana, desde una menopausia muy tardía, el tomar anticonceptivos por largos periodos. Esas son como las principales causas, pero el fin común es estar en contacto con estrógenos de forma constante. Las características con las cuales una mujer puede sospechar que tenga miomas uterinos es porque se presentan por sangrados uterinos abundantes, sangrados transvaginales abundantes. En muchas de ellas hay distensión abdominal y en muchas de ellas dolor pélvico, dolor crónico, dolor pélvico. Los miomas uterinos pueden simplemente pasar desapercibidos. El 50% de las mujeres que tienen miomas ni siquiera lo saben. Sin embargo, cuando se busca un bebé, esos miomas, si crecen a un tamaño considerable, pueden afectar la fertilidad de una mujer. La miomectomía también, con el objetivo de preservar la fertilidad, de no afectar la fertilidad. El tratamiento más recomendado, uno, es diagnosticarlo oportunamente. Eso es como lo básico, diagnosticarlo. Y ya el tratamiento, yo creo que es la miomectomía preservando la fertilidad. En caso de que el mioma tenga ciertas características o cierto tamaño ya considerable, que haya que quitarlo, porque nos puede complicar ya cuando logremos nuestro embarazo, ya un embarazo establecido. El procedimiento para lograr el embarazo varía mucho. Depende de las características de cada paciente. No es un mismo tratamiento para cada paciente, sin embargo, se busca el mejor tratamiento. Siempre se busca el beneficio de la paciente. Aún así, tenga miomas pequeños, medianos o de grandes elementos, como así lo llamamos.